En el invierno de 2015 explotó una bomba cerca de nuestra casa. Hacía 23, bajo de cero. Ha roto todos los cristales de nuestra casa. Tuvimos que dormir abrigados. Me llamo Olga, tengo 28 años y soy de Ucrania. Estudiaba en la universidad, trabajaba en el Ministerio de Seguridad Social en la provincia de Donetsk. Me gustaba mi trabajo mucho y vivía con mi madre. Por el conflicto, me fui dada de baja en el trabajo, porque no había ni luz ni agua, telefonía móvil, tampoco fijo, internet, y estábamos bajo fuego diario. En el invierno de 2015 explotó una bomba cerca de nuestra casa. Hacía 23, bajo de cero. Ha roto todos los cristales de nuestra casa. Tuvimos que dormir abrigados. Estábamos sin salir y hemos decidido que hay que abandonar la ciudad, porque de 70 kilómetros hay una ciudad donde no hay conflicto, donde no hay guerra, y fuimos ahí y nos alojamos en un hotel. Y luego, cuando no teníamos dinero, decidimos ir aquí a España. Como no tengo familiares cercanos en Ucrania, y aquí en España vive mi hermano, pues me hizo invitación mi hermano, pero era muy complicado, porque en la zona del conflicto hacer una visa es muy difícil, porque no funcionaba el transporte, manera de salir, dinero y también es muy difícil reunir los documentos. Desde los primeros días estudiaba español, agradezco mucho a CEAR, porque me ayudó mucho. Durante seis meses vivía en el centro de Getafe, y luego conseguimos un curso para mí, un curso de auxiliar administrativo. Hice el curso y luego tenía la gran suerte de hacer las prácticas en CEAR. Estoy trabajando en una asociación, Asociación Provivienda, y tenemos este proyecto de acogida temporal e integración. A mí me gusta todo, la gente, el tiempo me gusta y estoy muy contenta con el trabajo. Siempre si no entiendes algo, puedes preguntar y siempre te responden. Sí, sí, y si tienes algunos problemas, siempre hay gente que puedes pedir un favor para resolver esos problemas. Ahora lo más importante es que termina la guerra y creo que todo el mundo espera eso, y creo que todo estará bien con mis papeles y puedo visitar mis amigos en Ucrania. Pero me gusta España y quiero quedarme. En CEAR tengo abogada y preparamos todos los documentos, me ayudó con eso. Solicité en junio de 2015 y todavía estoy esperando la respuesta. Todavía muere gente en mi ciudad, por eso decidí quedarme aquí, en España. No es vida, ahí ahora no es vida.